El ayuno, un camino espiritual hacia la Semana Santa. La cuaresma, con su duración de 40 días, es una oportunidad propicia para hacer ayuno y realizar el itinerario cuaresmal en el cual nos preparamos con acciones diarias que nos ayudan a vivir la Semana Santa con mayor plenitud. Una de las herramientas más poderosas hacia el camino del itinerario cuaresmal es sin lugar a dudas el ayuno. El ayuno debilita nuestro pecado, lo desarma y constituye una importante ocasión para crecer. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo. El ayuno conlleva a la conversión y la conversión lleva a una nueva vida en Jesús y Jesús nos lleva al amor, a la paz y a la alegría verdadera. En el contexto de la Semana Santa que celebramos todos los católicos del mundo, el ayuno se convierte en una travesía interior que nos lleva a sumergirnos en este tiempo litúrgico. Existen diferentes tipos de ayuno, cada uno con su enfoque y propósito específico. En primer lugar encontramos el ayuno físico, que puede ser realizado por razones estéticas, de salud o como abstinencia de carnes en fechas especiales del mundo católico, como miércoles de ceniza y viernes santo. Este tipo de ayuno implica restringir ciertos alimentos y bebidas, buscando mejorar la figura física o el bienestar del organismo o para realizar una práctica religiosa. Por otra parte, encontramos el ayuno interior, que se enfoca al examen de conciencia, de sentimientos, de emociones y actitudes negativas que estancan nuestro crecimiento espiritual. Es un camino de despojamiento del pecado. Este tipo de ayuno nos invita a una profunda introspección y autosanación, buscando mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Pero, ¿de qué podemos ayunar? Podemos ayunar de juzgar a otros, de palabras hirientes, del desaliento y la desesperanza, del orgullo, de la prepotencia, de la envidia, de la apatía e indiferencia con nuestro prójimo, de los enojos, del egoísmo, del descontento sistemático de todo. Al ayunar, hacemos un proceso de conversión y purificación del alma, en el cual aprendemos a ser más conscientes de nuestros pensamientos y acciones y a ejercer dominio sobre ellos. El ayuno, por tanto, es una manifestación concreta de nuestra intención de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y de reconocer nuestra dependencia de Él. Es un acto de fe que nos invita a conocernos a nosotros mismos, a reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos y a orar para encontrar la guía de Dios en este proceso. El propósito del ayuno interior es amplio y abarca diferentes dimensiones de nuestra vida espiritual. Es una forma de liberarnos de las cadenas de las pasiones desordenadas y de las prioridades mundanas que nos alejan de la presencia de Dios. Al renunciar a ciertos placeres terrenales, abrimos espacio en nuestra vida para el encuentro con Dios y nos centramos en lo que realmente importa. Al dejar de lado cargas emocionales y comportamientos nocivos, experimentamos una sensación de alivio y paz interior y aprendemos a autodominarnos y a encontrar una mayor alegría en cada pequeño sacrificio que realizamos en nuestro camino. A su vez, el ayuno nos ayuda a encontrar un estilo de vida más pleno, cultivando la inteligencia emocional y espiritual y fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Al ver en más detalle, el ayuno interior tiene como fruto importante la práctica de virtudes y actitudes esenciales en nuestra vida espiritual, ya que nos lleva a cultivar la humildad, la solidaridad y el desapego al comprender que la verdadera riqueza reside en nuestra relación y unidad con Dios y con los demás. El tiempo de duración del ayuno interior no está definido por días o semanas, sino por el tiempo que nos demoremos en alcanzar el cambio de vida. Cada uno tiene su propio ritmo y necesidades, por lo que el ayuno puede durar tanto como sea necesario para transformar actitudes y comportamientos no deseados. Pero es importante también destacar que el ayuno interior implica un compromiso profundo y una disposición del corazón para abrirnos a la transformación y la renovación espiritual. Se requiere fuerza de voluntad para persistir en el camino del ayuno, pues hay momentos de dificultad y tentación, pero el resultado y los frutos obtenidos valen la pena. Al finalizar el ayuno interior, experimentamos un despertar espiritual en nuestro interior, nos liberamos de lo que nos limitaba y encontramos la verdad esencial de nuestro ser y de nuestro propósito de vida. La luz de Dios brilla en nuestros corazones y nos sentimos renacidos, fortalecidos, para continuar nuestro crecimiento espiritual. El ayuno, lejos de ser una carga pesada, se convierte en una gracia divina que nos guía hacia la mejor versión de nosotros mismos. Es una práctica valiosa, sincera y proactiva que nos conduce a una mayor cercanía con nosotros mismos, con los demás y con Dios. A través del ayuno, nos unimos a la voluntad divina y experimentamos una profunda reconciliación con el ser interior. El ayuno es una herramienta clave en el camino espiritual que nos invita a transformarnos, a dejar atrás lo innecesario y a acercarnos a la verdad esencial y a Dios.